Quien hace un lado sus aspiraciones por la Alcaldía de Acapulco en la interna del PRI es Julieta Fernández Márquez, la exdiputada federal. Le tengo este dato. El PRI tomó la decisión de que fuera hombre el candidato a la presidencia municipal. Dice Julieta Fernández que entiende que así es la democracia y se suma a la decisión de su partido y reitera que su apoyo incondicional a la campaña de gobernador de Mario Moreno Arcos y que abonará la unidad de su instituto político. Dijo agradecer a los acapulqueños solidarios con su persona como las ETM, los hoteleros, restauranteros y sobre todo a sus amigos en colonias de Acapulco por haberle apoyado en las aspiraciones. Julieta Fernández aseguró que seguirá trabajando por Acapulco y por Guerrero, especialmente por las mujeres y hombres que no tienen voz por los más vulnerables. Se esforzará, dijo, que todos los días como hasta ahora en defensa de la mujer violentada, la unidad de las familias, los programas contra la trata de personas y la prevención de la violencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticia.